Se abre el telón y empieza otra vez No voy a rebobinar, no es para mí Si ya lo sabes, no hace falta insistir En esta danza circular, este cargador vacío Nos ahogamos en un mar Vamos en cámara lenta Mostrando el filo entre los dos Y nos quema La misma función Con el mismo papel La piel se cansa de ensayar Es un déjà vu, es un visor triple Cerrar los ojos y girar Hasta que se calle el ruido Dejemos hoy el espiral Vamos en cámara lenta Mostrando el filo entre los dos Y nos quema Y nos quema Basta de cámara lenta 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 Basta de cámara lenta